Mi joven de yeyo en el parque para pagarse su gol GTI Para ponerse rayas los fines de semana Con zorras de club y meterlas en su cama Correrse en su cara, pedía curra de mensanga Para justificar la pasta en casa Pero mamá se pregunta de donde coño saca tanta mierda con lo poco que gana Siempre lo mejor, Tommy Hintfiger Polo Sport GTI 16 válvulas, lo nuevo de golf Llantas cromadas Etapas de potencia En el cuello, Cristos de oro blanco Dejó los estudios en octavo Siempre por ahí haciendo el vago En la calle con los colegas del barrio